Casi el total de los municipios de Michoacán firmaron el mando único después de muchos días de que se diera el ultimátum. La única entidad que no lo ha hecho es Aquila, pero es un caso especial que se tiene que manejar con cuidado por el bien de la población, aseveró el gobernador Silvano Aureoles Conejo. No es que el presidente no quiera, la circunstancia del municipio lo obliga a tomar una postura prudente y entendiendo yo la situación delicada que se vive en Aquila, no quiero presionar al presidente, sino más bien ayudarle a que se resuelva la situación. Sí, habiendo un bloqueo de la carretera que lleva meses, por ejemplo, tiene grupos ahí que lo presionan mucho. Aureoles Conejo recalcó que no es necesario presionar a la autoridad municipal porque ha demostrado tener la disposición de retomar la seguridad en la región, buscando siempre el bien común. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. Con la finalidad de analizar y proponer medidas encaminadas a mejorar la propuesta de ley de ingresos del Estado para el 2016, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de la Gación Morelia se reunió con integrantes de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado. Es imprescindible para nosotros el conocer e involucrarnos en los temas de la recaudación estatal y el gasto del mismo, así como las participaciones federales y el buen uso de los recursos que se destinan a las dependencias del Ejecutivo Estatal. Por último, Remuseta Arana refirió que de acuerdo a los análisis del contrato por el cual se endeudó el gobierno del Estado por 3.500 millones de pesos, todo incremento a la recaudación del impuesto anterior debe ser utilizado para pagar la deuda del Estado. Para Coasar TV, Óscar Suárez. Juan José Ortega Madrigal, líder de la sección 18 de la CENTE, aseguró que la aplicación del examen de la evaluación en Michoacán no puede considerarse un éxito como lo señala el gobierno del Estado. Nosotros afirmamos categóricamente que fue un rotundo fracaso, aunque algunas de las voces que vamos a declarar no coinciden con nosotros y lo que pretenden es agudizar la relación entre la Federación, el Estado y los trabajadores de la educación. En rueda de prensa, convocada para hablar de este tema, no explicó la razón del cambio de planes para evitar en su totalidad la presentación del examen como había anunciado originalmente. Para Coasar TV, Óscar Suárez. Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán denunciaron en rueda de prensa de la CENTE el rechazo a la detención del ciudadano Nicolás Bautista Ramírez, integrante del Consejo Supremo, quien fue confundido como maestro y detenido por agentes ministeriales y trasladado al Cerezo de Milcumbres y por su liberación existe una fianza de un millón ochocientos mil pesos. Nos sorprende e indigna enterarnos que el día 20 de noviembre del 2015, siendo las 12 AM, el compañero Nicolás Bautista Ramírez, integrante del Consejo Supremo y comunero de Santa Fe de la Laguna, fue atraído con engaños a la presidencia municipal de Quiroga para ser detenido arbitrariamente. Por su parte, Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la sección 18 de la CENTE, desmintió que Nicolás Bautista sea líder magisterial y manifestó todo su respaldo por parte de su gremio al hoy detenido. Con información de Óscar Suárez, informa Coasar TV. Coasar TV, las noticias de Michoacán. Coasar TV, las noticias de Michoacán. Coasar TV, las noticias de Michoacán. Coasar TV, las noticias de Michoacán.